Hola, buenas tardes, hola a todos y a todas, bienvenidos a esta edición especial de Diálogo Cívico. Nos encontramos aquí con unos ya antiguos conocidos, por no decirles viejos, que la verdad no sería justo con Alejandro. Así que bienvenidos don Germán Solís, vicepresidente de la mesa ejecutiva de la Comisión Estatuto, don Miguel Ramos, vicepresidente, y don Alejandro Ortiz, secretario. Es realmente un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes para conversar sobre ya la última etapa. Estamos al final de esta larga carrera. ¿Quién nos diría que nos veríamos las caras en este momento después de tantos meses de trabajo? Ya está terminándose esta misión que fue entregada a la Comisión Estatuto hace varios meses, ya casi más de un año, casi un año, más de un año, si no me equivoco. Y estamos en entonces, en este momento, ¿qué podemos decir que ya estamos en la recta final? Germán, cuéntanos, ¿en qué estamos ahora? ¿A qué nos enfrentamos? Buenas tardes, Arlín, y a todos que nos ven y nos escuchan. Bueno, efectivamente estamos en la recta final. Prácticamente tenemos, yo diría, el 95% de nuestro estatuto, de alguna manera acordado con la regla que nos dimos, que es los dos tercios de los miembros de la comisión, y también escuchando a la comunidad universitaria en distintas actividades que realizamos, las visitas que hicimos además al propio consejo académico, a la junta directiva, a los consejos de facultades, algunos consejos de departamento, los talleres que realizamos, las cartas que recibimos a través de la propia comunidad que nos enviaban directamente al correo institucional de la comisión, y conforme a ello hemos ido votando y avanzando lo que la ley nos mandataba para adecuar, y en algunos casos nos dimos la libertad para tratar algunos temas que no necesariamente nos mandataba la ley, y espero que ahí no tengamos problemas con los abogados de ninguna institución externa a la universidad, ¿no es cierto, ministro? ¿Pero por qué vamos a tener problemas con abogados, don Germán, si los abogados no son problemáticos? Bueno, para ir, antes vamos a retomar un poquitito esos últimos pasos, hacer un pequeño resumen para que quienes nos están viendo y quienes vayan a ver este video puedan contextualizarse y retomar este trabajo en el que ustedes han estado muy sumergidos en este tiempo, pero claro, estamos a fin de año, ya todos tenemos un montón de cosas en la cabeza, además de la pandemia y la fase 2, 3, 4, entonces antes de hacer ese pequeño resumen vayamos a lo que nos convoca hoy, que es preparándonos para el referéndum. A ver si voy a poner aquí a prueba a don Alejandro Ortiz, explíquenos qué es un referéndum, por favor, qué es un referéndum para esto de la propuesta de estatuto, adecuación de estatuto. Sí, buenas tardes a todos los que están viendo la transmisión. A ver, el proceso que vamos a estar viviendo entre la primera y segunda semana de enero, del 4 al 12 de enero, va a ser un proceso importante para la universidad, que va a venir a ratificar y validar en cierto sentido el trabajo que se ha hecho casi por un año y medio de la comisión, que ha sido arduo, que ha sido bastante sacrificado. Los tres estamentos con distintas cosas han tenido distintos tiempos, pero ha sido sacrificado, ha sido una labor de vocación absoluta, porque esto es solo por voluntad y por amor a la institución. Y el proceso va a ser, básicamente, tener tiempo, obviamente, antes del referéndum, antes de esta etapa de votación, por así decirlo, de difusión, que van a tener el material de trabajo que ha ido desarrollando y construyendo la SEULSA en este tiempo. Y el referéndum, básicamente, es la votación de ese texto, de ese documento, de manera completa, desde misión, principios de la universidad, hasta los órganos de gobierno, pasando por otras autoridades, estructura académica y otras disposiciones que quedan ahí en el documento. Así que, básicamente, es eso. Es una votación en la cual se aprueba o se rechaza, se valida o no se valía el proceso de la comisión. Gracias, Alejandro. Y, don Miguel, cuéntenos, ¿cómo surge la idea de hacer un referéndum? ¿Cuál es el principio de fondo de consultarle a la comunidad universitaria si valida o no valida el trabajo de esta comisión? Bueno, primero que nada, quisiera saludar a todas, a todos, muy buenas tardes, agradecer nuevamente que me hayan invitado y que acepten que yo hable con el riesgo que aquello significa. No, 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 mira, en realidad lo que buscaba la ley, la 21094 y la 21091, era definir o, de alguna manera, recuperar el espacio que el Estado le da a la educación superior. Y en ese contexto, por ahí por el año 2014, 2015, se buscaba también democratizar y generar mayores espacios de participación. Entonces, por ahí hubo una derogación, Germán, mucho más preciso en ese sentido que yo, pero lo que buscábamos era justamente que hubiera mayor participación en democracia. Y la ley generó aquello, en especial la 21094. Y en ese contexto, efectivamente, la ley se rige por las estructuras actuales que tienen los días las universidades, pero la comisión de estatuto, en agosto y en su primera sesión, por ahí por septiembre, definió de que, de todas maneras, el trabajo de esta comisión debiera ser refrendado por la participación de la comunidad. Y eso quedó definido en aquel momento. Si bien el referéndum lo que busca es apoyar el trabajo de la comisión en términos de la participación y lo hemos logrado como acuerdos, lo que nosotros buscamos en este rato es que efectivamente la gente participe y ratifique lo que la comisión ha estado realizando. Lo explicaba recién Germán, realizamos varias actividades que buscaban lograr mayor participación de la comunidad. Todo siempre se puede hacer mejor. Hoy día, a la distancia, pudimos haberlo hecho mejor, pero créanme que efectivamente la comunidad, esta comisión lo hizo a conciencia y buscó generar siempre los espacios para que cada uno de los integrantes de la comunidad pudiera participar. Ahí me quiero quedar. Bien, gracias. Por lo que ustedes mencionan, bueno, Alejandro ha señalado las fechas del 4 al 12 de enero de 2021. No saben lo que emociona decir 2021 y ya no 2020. Va a estarse realizando este referéndum. Germán, ¿puedes explicarle a la gente cómo se va a hacer un referéndum en estas condiciones en las que estamos trabajando, viviendo? ¿Cómo se va a hacer esta votación de manera no presencial, me imagino? Sí, efectivamente, el referéndum va a ser no presencial o también online, como se acostumbra decir, o en línea. Porque además la universidad ha sacado también resoluciones exenta dado la situación de pandemia y que se van a realizar distintos actos eleccionarios, en este caso de referéndum, tanto a fines, tengo entendido, a fines del 2020 y durante el 2021. Y bueno, una vez que además entre en funcionamiento el nuevo estatuto de la universidad, lo más probable es que quede esta modalidad también de la posibilidad del voto electrónico. Y por lo tanto la modalidad va a ser aquella, ajustadas a reglamento, esta votación con la participación de CICULS de nuestra universidad y para las fechas indicadas a todos los miembros de la comunidad con derecho a voto, les va a llegar un correo electrónico donde van a poder emitir su preferencia dentro de dos opciones que va a tener el voto y todo eso garantizado que el voto va a ser absolutamente anónimo, ¿no es cierto? Y que al final de la jornada que termina el día 12, lo más probable y me aventura decir ahora probablemente a partir de las 17 horas del día 12, iniciemos el escrutinio. El escrutinio será uno de los votos emitidos y sumar y refrendar aquello y después comunicar tanto a la propia comunidad universitaria, a los miembros de la comisión y a los miembros de la honorable junta directiva el resultado de este referéndum, que es un elemento o la etapa final, ¿no es cierto? De participación en la construcción de esta adecuación estatutaria. Bien, estamos hablando de ciertos conceptos que en otros programas de diálogo cívico ya han surgido, especialmente cuando hemos podido conocer la experiencia de otras universidades, ¿verdad? Hablamos de que en otras universidades también se van a hacer referéndum, también se han constituido comisiones de diferentes maneras, se ha trabajado esta adecuación de los estatutos con distintas dinámicas, pero siempre con los principios de participación, comunicación a la comunidad universitaria. Entonces, es interesante, otro concepto que ha surgido también en la conversación con los representantes de otras universidades es que el referéndum sea o no sea vinculante. ¿Podríamos explicar esto? ¿Qué significa? ¿Por qué se busca la votación de la comunidad, tanto en la Universidad de La Serena como en todas las universidades estatales de Chile? Este concepto de que el resultado de una votación vincule o no vincule un proceso es algo interesante y que dentro de nuestra cultura democrática quizás no estamos tan acostumbrados a cultura cívica, no estamos tan acostumbrados a conversar o a participar en procesos de este tipo. Dejo abierta la palabra para el que quiera comentar algo en referente a nuestro propio referéndum de la Universidad de La Serena y cómo esto afecta o no a esta adecuación de estatutos. Bueno, yo quería decir algo, después mis colegas comisionados podrían agregar algo. Primero, la decisión del referéndum es una decisión que se ha tomado dentro de la comisión, al iniciar prácticamente la comisión y hacer nuestro cronograma, una de las primeras cosas que se decidió fue convertir aquello a referéndum. Si uno mira la ley 21.094 del 5 de junio del 2018, no está este elemento. Lo único que señala la ley es que este proceso debe ser democrático, participativo. Ahora, el concepto, a lo menos participativo, es muy laxo. Puede ser desde una simple votación y escoger a un número, como se hizo en el caso de la Universidad de La Serena, a un número de integrantes de la comisión por estamento elegidos por los propios integrantes de ese estamento, para algunos podría decir, ya el elemento de participación se cumplió. Pero para otros, la participación va más allá, no solamente de la manifestación a través de un voto para elegir algún representante, sino que también en la construcción del mismo instrumento, por ejemplo, ser escuchado, permitir que se den argumentos y contraargumentos, y después, es decir, al final, de todas maneras, la responsabilidad de construir, conforme a cómo se eligió la forma de la Universidad de La Serena, está dada por la comisión, que en definitiva entrega, y aquí quiero recalcar a lo mejor con negrilla, subrayado, una propuesta de adecuación estatutaria, es la comisión. Y la comisión estimó que era necesario escuchar también al final de esta construcción a la comunidad universitaria, y como somos una comisión y no podemos imponer una decisión a quienes están por sobre nosotros, que son nuestras autoridades, una fórmula vinculante no vinculante, ¿no es cierto?, la decisión fue tomar, ¿no es cierto?, conforme a nuestros propios criterios como comisión, que este referéndum fuese, ¿no es cierto?, no vinculante. Además, creo que no teníamos las herramientas jurídicas para que fuera vinculante. Me parece que, por lo menos lo que tengo en noticia de las otras comisiones, la mayoría también que se adoptó este modelo de referéndum también es no vinculante, precisamente porque la ley no nos dio las herramientas para aquello. Gracias Germán. Alejandro, ¿querías tú agregar algo? Sí, yo me quedaría más con el fondo que con la discusión o ver si es que es vinculante o no. Yo me voy con el fondo que es que la comunidad participe, que haya participado, que ha sido escuchada, lo va a seguir siendo obviamente. Esperemos que en el referéndum se refleje esa participación, que hay una gran cantidad de personas de los tres estamentos que voten. ¿Y por qué digo que eso es lo importante? Más si es vinculante o no. Porque la comisión en general, desde que partimos, se ha encargado de generar las instancias necesarias para poder escuchar a la comunidad, para poder recepcionar lo que la comunidad necesitaba, independiente del estamento que fuera. Así se hicieron seminarios, justamente salió la idea de hacer los diálogos cívicos de todos los martes, hacer otros tipos de actividades por este medio, por streaming, se tiene el Instagram y la página de la Cebuls, el correo mismo, y lo más importante, los representantes que estamos en la comisión de estatutos. O sea, nosotros no estamos porque ganamos algo. Fuimos elegidos por nuestros pares para efectivamente representar dentro de la comisión y llevar un poco la voz de nuestro estamento a la comisión. Por lo tanto, el primer nivel de representación justamente somos nosotros mismos. Y así como era un deber de nosotros representar a todos, también es nuestra obligación recepcionar, y desde el principio, haber recepcionado las ideas, las opiniones que tuviera nuestro estamento y plasmarla en la mesa de trabajo de la comisión. Así que las instancias han existido y yo me quedaría con eso, que lo importante es que la comunidad ha podido participar desde el minuto uno hasta ahora que ya estamos casi cerrando este ciclo. ¿Feliz? Gracias, Alejandro. Sí, Miguel, para no perder un poquitito el ritmo, porque vamos a retomar el tema del referéndum luego, pero como conversábamos es importante contextualizar y traer a la memoria un poco un resumen de qué es la comisión estatuto. Son dieciocho meses de trabajo ya, son tres periodos de mesa ejecutiva, ustedes Germán y Miguel están por segundo periodo, Alejandro es su primer periodo como secretario, veinticuatro representantes titulares, más los suplentes. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo la comisión ahora? ¿Qué se está haciendo en las reuniones? Porque ayer hubo una sesión extraordinaria, se han comenzado a reunir dos veces por semana pisando el acelerador a fondo para terminar. Ahora, ¿qué está haciendo la comisión en este momento, esta semana? Bueno, lo que habría que indicar es que efectivamente la comisión durante el mes de noviembre y el mes de diciembre estuvo trabajando dos veces a la semana, los días miércoles y los días viernes, y en un horario extendido, o sea, nosotros nos juntamos siempre de dos y media a seis, y en estos meses fue necesario ampliar el horario de dos y media a siete, y trabajar miércoles y viernes. Y así fue posible llegar hasta donde nosotros consideramos que era el proceso de, como dice Germán, de adecuación de los estatutos a la ley, a la 21.094. Y en la última sesión, el día viernes, cuando ya realizábamos la última parte del principio, misión y la definición jurídica de la universidad, fue necesario hacer la definición de esta sesión extraordinaria para el día lunes y la última sesión para el día miércoles. que es parte de la sesión ordinaria, para poder revisar la forma del texto que quedó al final. Lo que hicimos bien el lunes fue revisar lo que nosotros escribimos y ver si no había quedado bien escrito a nuestro juicio, porque aquí, de todas maneras, seguramente esto se va a revisar, pero lo que hicimos fue revisar los acuerdos que la Comisión de Estatuto logró en estos dieciocho meses. Y no todos fueron acuerdos. Ahí hay dos cosas que nos quedaron pendientes que tienen que ver con una situación en la que no pudimos tomar acuerdo, pero sí tomamos un acuerdo de hacer una consulta y ese tema quedará pendiente porque efectivamente la consulta era una entidad externa y no fue posible conseguir la respuesta, pero Alejandro tiene más a mano la cantidad de acuerdos que logramos, algo de... ¿Son como 80 artículos, Alejandro? Los acuerdos dependen, porque los artículos son 81, pero acuerdos, acuerdos, tienen que ser muchos más, porque a veces se aprobaba por separar los párrafos, a veces todo junto. Y en ese contexto, lo que hemos estado haciendo el lunes y lo que vamos a hacer mañana seguramente es revisar la forma, es como quedó el texto, para poder entregarlo el día jueves como corresponde, de acuerdo al compromiso que habíamos adquirido. Por lo tanto, la comunidad universitaria va a tener acceso a esa propuesta, como señalaba Germán, propuesta final, el día 31, o sea, en dos días más. Exacto. Bueno, ahora voy a mostrarles, para que todos sepan, ya la mayoría sabe que existe una página web, la página web de la Comisión Estatuto, la página web en la que nosotros hemos ido subiendo documentos como actas, el decreto de creación de la Comisión, reglamentos, están los integrantes de la mesa ejecutiva, de la Comisión, etc. Pero vamos directamente, cuando ustedes entran a la página web, nos encontramos que están los documentos y vamos a las propuestas de participación. Y allí nos vamos a encontrar una serie de recursos gráficos en el que están los distintos órganos de gobierno de la universidad según esta propuesta, esta adecuación de estatutos a la ley. Entonces nos podemos encontrar ordenada de manera gráfica la figura del rector, cómo queda la figura del rector en esta adecuación de estatutos. Tenemos aquí también el Consejo Universitario, el Consejo Superior, y un pequeño resumen de cómo cambian en la actualidad los órganos de gobierno y cómo quedan adecuados a la ley 21.094. Y nos encontramos también con unos PDF, en este caso el último, que tenemos el tercer borrador de la propuesta de estatutos, que es previo a la Navidad el que tenemos, por supuesto que se va a ir actualizando a la medida que la Comisión vaya determinándolo. Y aquí nos encontramos con la propuesta de estatutos de 24 páginas, en este caso, en el que según tengo entendido ya se han realizado cambios, como decía Miguel, ayer lunes hubo una reunión, entonces hay cosas que se han ido puliendo, me imagino. Me imagino que no son cambios radicales, que no hay cambios de fondo, pero para que la gente sepa, la comunidad universitaria en general sepa, que, como decimos, es un borrador, es un avance, no es nada definitivo en este caso. Y vemos como aquí ya están presentes elementos del título 1. Sabemos que la ley no nos mandataba a adecuar, a eso se refería Germán, que no vamos a tener problemas con los abogados, pero en realidad el título 1, esto no se inventó de la nada. O sea, ¿de dónde surgen estos siete artículos? Me parece que son del título 1, claro. Estos primeros siete artículos me imagino que tienen concordancia con la ley. O sea, no sé, Germán, Miguel, Alejandro, cuéntenos. Sí, correcto. La propia ley, 21.094, señala los objetos y fines de las universidades del Estado. Y por lo tanto, gran parte de esos fines se trasladan de la ley al estatuto. Es decir, la Universidad de la Serena hace suyo estos objetivos, estos fines, y los principios, teniendo en consideración de manera muy particular que los fines que tienen que estar en el estatuto, como el estatuto se supone que es una piedra angular del basamento jurídico que tiene la universidad, va a ser un documento de largo tiempo. Imagínense unos 20, 30 o 40 años. Por lo tanto, los objetos y fines tienen que ser lo más flexibles, lo más generales posible. Y después, ¿no es cierto?, alineado a estos grandes alineamientos, fines, principios, se irán construyendo fines mucho más particulares, pero ya en otros instrumentos de la universidad. Como, por ejemplo, el futuro plan de desarrollo institucional, que va a reemplazar a nuestro hoy actual plan de desarrollo estratégico. Y ahí es donde se pueden poner mayores particularidades, pero por lo menos en la opinión personal, como abogado, yo creo que lo que se ha recogido aquí de la ley fue lo más general posible, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas cosas hicimos particularidades casi obvias, que cuando la ley se refiere a las regiones, nosotros la particularizamos en principio en la región de Coquimbo. Cuando nos pide, ¿no es cierto?, promover los pueblos originarios, ¿no es cierto?, el desarrollo de los pueblos originarios, nosotros lo hacemos a los pueblos originarios del ámbito de influencia que tiene la Universidad de La Serena. Sin nombrarlos, por ejemplo, yo pienso inmediatamente, no sé, Coyas, Diaguitas, Changos, que son los que tienen reconocimiento legal hoy por hoy, ¿cierto? Tal vez mañana puedan ser más pueblos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba si dejábamos el nombre de los pueblos acá? Bueno, íbamos a limitarse, después la ley nos aumentaba, íbamos a tener que hacer una reforma de estatuto solamente para incorporar. Entonces, las referencias son súper genéricas las que están aquí, que tienen su origen y matriz en la propia ley 21.094. Y como digo, ya las más particularidades propias de nuestra universidad, si queremos ser, no sé, la mejor universidad del norte de Chile o de Chile en formación de profesores, ¿cierto? De alguna disciplina en particular. Bueno, eso irá en el plan de desarrollo, pero no en el estatuto, porque a lo mejor mañana puede cambiar y vamos a tener que formar, a lo mejor no a los mejores profesores, pero sí a lo mejor a los mejores ingenieros aeroespaciales, ya que queremos, como humanidad, queremos conquistar Marte. Entonces, a lo mejor, eso va a ser nuestro norte mañana. Y si no están los estatutos, a lo mejor no los vamos a poder desarrollar. Entonces, por eso, no quisimos dejar particularidades muy, muy específicas que pueden ir en otros documentos de la universidad. Eso nos cierra la puerta a aquello. En cuanto a lo que comentaba Germán, ya señalé en el texto lo que se refería a los pueblos originarios, y aquí otro ejemplo, en lo que señalabas ahora, en el artículo 6, perfil de los graduados profesionales y técnicos, señala el fomento a los estudiantes, el conocimiento y la comprensión empírica de la realidad chilena y de la región de Coquimbo, carencias y necesidades, buscando estimular un compromiso con el país y la región y su desarrollo, por medio de la generación de respuestas innovadoras y multidisciplinarias a estas problemáticas en el marco de sumisión y principios. Es decir, como vemos, ya hemos conversado en otros programas, en el primer título de esta adecuación, este estatuto adecuado a la ley, nos encontramos con, en general, los objetos y los fines de la universidad que incluyen la definición y la naturaleza jurídica, la autonomía universitaria, el marco normativo, la misión de la universidad, en el que se encuentran, en términos generales, todas aquellas actividades que busca la Universidad de la Serena realizar dentro de sus competencias, como se señala aquí, cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior de las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la docencia, investigación, la creación, la innovación, extensión universitaria y vinculación con el medio. Entonces, para quienes nos están viendo, podemos ordenarlo de tal manera en que nos vamos a encontrar con un primer título en el que se encuentran estos contenidos, los principios a los que también hacía referencia Germán hace un momento, en el artículo 5, en el artículo 6, el perfil de los graduados, y el artículo 7, que hace referencia a la ley 21.094, que es el marco general de todo este proceso de adecuación. Y en programas anteriores también ya hemos hablado de precisamente estos órganos superiores, órganos de gobierno, el Consejo Superior, Rector, Consejo Universitario, que está explicado aquí en este borrador, pero como yo les decía, también nos encontramos con las fotografías aquí en la página web, que también se están difundiendo a través de las redes sociales de la Comisión de Estatuto y de la universidad, y aquí estamos viendo la composición, vemos la composición del Consejo Superior, cuáles son las funciones del Consejo Superior, etcétera. Y más que llevarnos a los contenidos mismos que se han ido tratando en distintos programas, yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, desde la perspectiva, Miguel, que lo tenemos muy callado últimamente, Miguel, desde tu percepción, desde tu conocimiento, cuáles son las áreas que sientes que le han interesado más a la comunidad universitaria en este proceso, cuáles han sido las temáticas, a través del taller participativo, a través de los correos electrónicos, que han llegado periódicamente a la comisión, a través de los comentarios de los distintos consejeros, comisionados, perdón, cuáles han sido las temáticas que preocupan a la comunidad universitaria, al de la Universidad de La Serena. Difícil, difícil tu pregunta, Alín. Fíjate, en lo personal yo no he hecho esa evaluación, pero una de las cosas que sí ha costado que la gente entienda, y que Germán nos ha reiterado desde el primer día de trabajo de la comisión, es que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es adecuando el estatuto de la Universidad de La Serena a lo que la ley 21.094 manda, y específicamente en el título 2. Y en ese contexto cuesta que la gente entienda lo que es el estatuto. En realidad, lo que allí aparece, o lo que nosotros tenemos, en realidad es una estructura que pretende organizar a la universidad, y pretende definir qué es lo que tiene que hacer la universidad. Pero está muy definido el marco en el que nosotros podíamos trabajar en lo que la ley 21.094 define. Entonces, lo que hemos querido hacer nosotros desde la comisión de estatutos, primero que nada, es colocar en el estatuto la menor cantidad posible de cosas, para que de esa forma mañana la misma universidad, a través de sus cuerpos colegiados, a través de sus autoridades universitarias, pueda irse definiendo y se pueda ir adecuando a los distintos cambios que la universidad va a requerir en torno a lo que el gobierno o el Estado quiera de ella. Germán lo mencionaba recién, necesitamos cierto espacio de flexibilidad, y eso es lo que nosotros hemos querido hacer, en primera instancia. La ley nos dejaba un espacio en el ámbito de la gobernanza que tenía que ver con el consejo universitario, y yo creo que allí fue importante también explicarle a la gente lo que la ley definía. La ley mandata de que dos tercios de ese consejo tienen que ser académicos, y un secto, la Universidad La Serena, a través de esta comisión, se definió un secto para estudiantes y un secto para funcionarios no académicos. En la conversación con distintos actores de la comunidad, es importante mirar que hoy día la 21094 le resta espacio de decisión a los académicos y le otorga ese espacio a los estudiantes y a los funcionarios. Y hoy día eso está definido por ley. No es una disposición, nosotros hemos gozado, yo tengo que reconocer que hemos gozado, tengo cierta experiencia en lo que ocurre a nivel nacional, y hemos gozado de un privilegio de poder participar del consejo académico como invitados permanentes. ¿Quiénes? Los estudiantes, los funcionarios. Los académicos ya estaban, pero los estudiantes y los funcionarios a través de la mesa triestamental sí han estado participando de la universidad, pero siempre fue como invitados. Hoy día la ley otorga la posibilidad de que efectivamente ellos participen de este cuerpo colegiado, y que la ley también hoy día lo define de una manera distinta. O sea, este cuerpo colegiado es resolutivo. Entonces, hoy día el jefe de servicio, o sea, el rector pasa a ser un jefe de servicio, ahí está bien definida cuáles son sus funciones y atribuciones, pero le da un rol importante a ese cuerpo colegiado, al consejo universitario. En la discusión de la ley no fue posible avanzar en la eliminación de la junta directiva, que nosotros consideramos que es una intervención del Estado en la autonomía de las universidades. Pero bueno, es lo que se pudo avanzar. Pero yo creo que lo más importante al INSS fue efectivamente explicarle a la gente, a la comunidad, a distintos actores, estudiantes, funcionarios, académicos, qué es lo que efectivamente teníamos que hacer. Y yo creo que es importante indicar que efectivamente es adecuación de los estatutos del FL 158. Y hoy día tenemos ya... Dime. No, no, termina, por favor. Y hoy día ya tenemos la participación de los estudiantes y los funcionarios que antes no estaban. A lo mejor no nos gusta el número, pero hoy día ya por lo menos avanzó en aquello. Y eso es importante considerarlo a nivel nacional. Y uno de los grandes logros es que efectivamente hoy día el Estado reconoce que tiene universidades. Y a nosotros en la región de Coquimbo nos da un carácter regional y que tenemos que hoy día empezar a cambiar. El otro día conversaba con Ricardo Cifuente y el candidato a gobernador indicaba que efectivamente la Universidad de La Serena tiene que ser capaz de abrirse a los problemas de la región de Coquimbo. Y hoy día la ley también nos manda a eso. Entonces, todo va conformando a esta construcción de universidad que la ley instala. Miguel acaba de decir que el Estado reconoce que tiene universidades. Es decir, ¿podríamos decir, valga la redundancia, que la presencia del Estado crece en las regiones a través de las universidades? Yo no me atrevería a decir tanto, pero sí, de alguna manera, en el Estado, en la declaración de la ley, al menos en la letra de la ley, reconoce que las universidades, que el Estado tiene universidades y que tiene que promover ciertos principios a través de las universidades del Estado. Y en ello, a lo mejor, donde no se avanzó fue en la responsabilidad que tiene el Estado del financiamiento respecto a las universidades. Y eso, vaya que es un tema, un temón, si me parece la palabra, que en este caso, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo son laía. De hecho, hay un título, si quieren, hay un título que dice del financiamiento de las universidades, pero no es lo que a todos nos gustaría, ¿cierto?, como universidades del Estado. Pero sí, la ley avanza en algo que decía Miguel, que también tiene que ver con un proceso que nosotros deberíamos estar atentos, que es la descentralización. Porque la ley nos manda hoy día a que nuestro PDI, nuestro Plan de Desarrollo Institucional, debe sí o sí estar alineado a los planes de desarrollo regional que determina el CORE, en este caso, para nosotros el CORE de la región de Coquimbo. Y por lo tanto, allí el Estado está diciendo, oiga, usted es la universidad del Estado, que el Estado participe activamente en las políticas públicas que el Estado tiene, ¿cierto?, colabore, participe en esas políticas públicas, con una visión, además, de desarrollo regional. Y eso yo creo que es muy importante y que lo tenemos que tomar. Tal vez, después, lo que podríamos hacer, pero como digo, eso escapa de los estatutos, es decirle después a YAPE, ¿y con qué dineros? Y ahí entra el problema del financiamiento, que digo que escapa un poco al tema, por lo menos, de la adecuación estatutaria. Solo para reforzar en la misión de la Universidad de La Serena, no me acuerdo si era el párrafo segundo o el tercero, pero hay un párrafo que efectivamente nos define el carácter regional para participar del proceso del desarrollo regional. Más o menos por ahí iba la redacción. Pero de alguna u otra forma, lo que dice Germán, que la Universidad del Estado, en las regiones, tiene que ser el brazo por el cual se pueden desarrollar políticas públicas, en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de... En realidad tiene que apoyar todos los procesos. Mencionabas tú, Miguel, en el artículo... ¿La misión? Sí. ¿La misión? Hay un párrafo ahí. Ahí, justamente en ese párrafo. Como rasgo propio. Como rasgo propio, la Universidad de La Serena sin perjuicio de su carácter universal debe contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando como parte integrante del Estado en todas aquellas políticas, planes y programas que proponen el desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país a nivel nacional y regional con una perspectiva intercultural. Y también nos mandata a que nuestros estudiantes, nuestros graduados, también participen de ese proyecto. Entonces, en realidad, hoy día vamos clamando de a poco la visión que tuvo el Estado, el Gobierno al momento de definir la ley, la 21094. Y esto está ocurriendo en las 18 universidades del Estado. O sea, en realidad hoy día las mandatadas Germán son como 12 las que están obligadas a cambiar sus estatutos. ¿Adecuar sus estatutos, don Miguel? ¿Adecuar? 3. ¿Adecuar sus estatutos? Exactamente. Son 13. Alejandro, como secretario de la Mesa Ejecutiva, ha sido el encargado de recibir mucha correspondencia a través del correo electrónico, principalmente. Entonces, quería preguntarte ¿cuáles han sido las inquietudes de académicos o funcionarios que han escrito de qué temáticas trataban sus cartas? ¿Qué querían comunicarle a la Comisión? Porque aquí, abriendo un poquito las puertas, el trabajo de la Comisión tiene un orden, claramente. Entonces, además de la tabla de trabajo, siempre la tabla de trabajo estaba considerada, la lectura y aprobación de las actas de reuniones anteriores y la lectura de correspondencia recibida por la Mesa Ejecutiva. Entonces, sabemos que muchos académicos, funcionarios, etcétera, enviaron cartas y fueron leídas en la Comisión. ¿Y cuáles han sido algunas temáticas de estos correos, de estas cartas? Estas cuentas por pagar, ¿no? Cuentas pendientes. No. Las inquietudes más importantes y más relevantes y, de hecho, conectando un poco con la pregunta que le respondió el profe Miguel recién de qué es lo que le interesaba más a la comunidad, yo sí podría hacer un examen de eso y me centraría en dos cosas. Los órganos, obviamente, de gobierno, que en su momento fue, y creo que la adecuación de estatuto, lo más importante que traía justamente era ver los órganos de gobierno. y con respecto a eso mismo, ver su estructura, ver su conformación, cómo iba a estar conformado cada uno de esos órganos y que lo hemos, se ha dicho en varias ocasiones, de hecho, los seis estudiantes que estábamos en la Comisión pasamos por acá por los diálogos cívicos en distintas oportunidades y dijimos que lo más importante era la fiesta mentalidad. Y una de las cosas que más la comunidad universitaria a través de correos o en las mismas actividades se ha interesado ha sido justamente órganos de gobierno y su integración, su organización, su estructura. Y el segundo tema del que más hemos recibido opiniones o sugerencias es justamente con lo último que se aprobó, que fue la misión y los principios. Y hay que entender que, claro, después de los órganos de gobierno, la misión y los principios y la definición que iba a tener la universidad o que nosotros le íbamos a dar a la universidad era el segundo tema más importante. O sea, la misión y el principio es el desde de la universidad. O sea, de ahí hacia adelante o hacia abajo como quiera verse. Así que, principalmente esas dos cosas, organización de los órganos de gobierno y misión y principio de la universidad. Y tomándome de esa misma respuesta, Alejandro, cualquiera de los tres que quiera contestar, podríamos decir que nuestra comunidad universitaria se ve reflejada en ese caso en este título primero, los deseos que han manifestado, las ideas, las propuestas que se recibieron en la comisión. ¿Ustedes creen que se ven reflejadas en el texto? Esperemos que al final eso va a ser el resultado del referéndum. En el referéndum vamos a poder ver si se ven reflejados o no. Ahora, el trabajo que ha hecho la comisión efectivamente ha sido recoger en todas las instancias de participación, en los seminarios, cuando se han hecho documentos, en los mismos comentarios de este streaming, por ejemplo, no es que se realice y listo y queda ahí. O sea, obviamente nosotros nos damos el trabajo de poder ver los comentarios de la comunidad en todas las actividades que se han organizado y como decía usted, en todas las correspondencias, las cartas que nos llegan en su gerencia. Un ejemplo, claro, en distintas actividades se habló de la equidad de género y que era algo que sí o sí tenía que estar como principio de la universidad y obviamente quedó así plasmado el respeto por los derechos humanos que nos llegaron cartas de académicos y que en distintas actividades se mencionó y también quedó plasmado como principio y como misión de la universidad así que de forma personal o opinión personal yo creo que sí, yo creo que la comunidad se puede ver reflejado y cuando obviamente lean y analicen los borradores que tantas veces ha podido usted mostrar en la página ojalá es que así lo sienta y que así se refrende en el referéndum. Entonces estamos preparándonos para el referéndum y prepararse para el referéndum para votar hay que votar informado ¿verdad? Por lo tanto podemos decir que se va a comunicar el día 31 de manera masiva el enlace a este texto que va a ser la propuesta final que entregará la comisión a la que tendremos todos acceso como comunidad universitaria para que tengamos tiempo de informarnos repitamos entonces fechas procedimiento de este referéndum que es exactamente lo que se va a votar una parte el todo Germán nos recuerdan las fechas por favor Sí desde lunes 4 de enero del 2021 hasta el lunes 12 si me equivoco de mismo enero 2021 desde las 9 de la mañana del 4 hasta las 17 horas aproximadamente del día 12 modalidad online ¿no es cierto? a cada uno le va a llegar un un correo con un con un link con una con un acceso a su a la emisión a la emisión de su voto y aquí quiero ser majadero y reiterar ¿no es cierto? que el sistema que hemos buscado online es uno que asegure asegure una cosa casi sagrada en el voto ¿no es cierto? en este tipo que es el secreto para que toda la comunidad ahí tenga tranquilidad respecto respecto de aquello el voto es secreto y habrá una como como va a ser electrónico habrá una un proceso de conteo de votos ¿no es cierto? automatizado bien entonces llamamos a a todos los estudiantes a todos los funcionarios y funcionarias a los académicos académicas dentro de esta vorágine de finalización de año académico de clases es que abran el correo electrónico y que participen ¿verdad? que participen y que también se informen vamos a hacer todo lo posible para que esta información llegue de la manera más fácil a sus casillas de correo electrónico para que puedan acceder a ella y que y que podamos todos participar y conocer esta propuesta de de adecuación de estatuto entonces ¿se darían a conocer los resultados del referéndum el día el mismo día doce martes doce doy Germán exactamente tengo entendido que sí que la como es afortunadamente electrónico eso facilita el proceso de escrutinio y hace que esto sea mucho muchísimo más rápido y estar los resultados de una manera más más pronta que el conteo manual del del voto físico perfecto también sería bueno que que recordáramos cuáles son los pasos que cuál es el viaje que le queda a nuestra propuesta de de adecuación de estatuto una vez que salga de de la comisión cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder transformarse en aquí sí corresponde un nuevo estatuto de la Universidad de la Serena ¿qué falta para que esta adecuación se transforme nuevo estatuto? Bien la comisión estaría entregando el día el día 31 el día 31 su su trabajo a la junta directiva y de acuerdo al decreto de creación van a intervenir aquí dos van a intervenir dos órganos más de la universidad que es el consejo el consejo académico y la propia junta directiva que además como aún está vigente el decreto ley 158 que crea los estatutos de la Universidad de la Serena el órgano oficial de validar una adecuación o en este caso una modificación estatutaria es la junta directiva una vez que la junta directiva tome un acuerdo de cuál va a ser el texto final del aún ojo del aún de la aún propuesta porque la universidad lo que hace aunque tenga aprobado es una propuesta que se la hace al ministerio al ministerio de educación plazo para aquello la medianoche de el 5 de junio del 2021 de allí se entrega al ministerio el ministerio me imagino que lo iría a revisar a través de sus abogados de sus abogados y una vez que este ministerio le dé el visto bueno tiene que existir una ley una ley que se llama ley delegatoria una ley que por lo tanto la tiene que aprobar el congreso de la nación una vez que esté aprobada esa ley delegatoria el presidente de la república a través del ministerio de educación tiene que dictar un decreto con fuerza de ley que convierta esa propuesta ya revisada por el ministerio en precisamente una norma jurídica que es un decreto con fuerza de ley que prácticamente equivale a la ley de ahí de ahí su nombre luego de que el presidente de la república a través del ministerio de educación dicte este decreto con fuerza de ley tiene que pasar a un control de legalidad que lo realiza la contraloría general de la república a través del trámite de toma de razón y una vez tomada razón se tiene que publicar en el diario oficial y una vez publicado en el diario oficial teóricamente entraría en vigencia salvo que la norma traiga una norma que se llama de vacancia legal es decir que se publica en tal fecha en el diario oficial pero la misma norma puede decir que va a entrar en vigencia no sé 90 días después de haber sido publicado en el diario oficial ese es todo el peregrinaje que todavía le queda a esta propuesta de estatuto que va a salir de esta comisión queda entonces pues queda un peregrinaje como señala Germán y surge una pregunta que nos da quizás para continuar hablando de esto el próximo año ¿qué pasa si el ministerio de educación realiza alguna objeción o la contraloría alguna objeción o directamente se puede producir un rechazo a esta propuesta de ecuación de estatuto? ahí yo no me atrevería a decir cuáles son los caminos que va a adoptar la ley nada dice no dejó resuelto aquello de hecho el ministerio de educación la idea del ministerio de educación es que las universidades les entreguen en el mes de marzo marzo tardar en el mes de mayo las propuestas a pesar de que la ley dice el 5 como dije recién la media noche del 5 de junio y esa es la fecha que manda no la que diga el ministerio de educación pero yo creo que el ministerio de educación quiere que la universidad le entregue para tener a lo mejor un tiempo de revisión y a lo mejor decir mire aquí esto no concuerda con la ley va en contra de la ley o no están autorizados por la ley y a lo mejor le dice elimine en vez de que nosotros el ministerio de educación lo eliminemos se lo devuelva a usted y devuélvanos reparados esa podría ser una solución la otra que el propio ministerio por sí y ante sí elimine dice esto no no es conforme a la ley y le presenta al presidente de la república una vez que esté la la ley de la ley delegatoria el presidente de la república firme esto y nos llega de vuelta un un output por decir el input en nuestra nuestra propuesta pero nos llega un output un un decreto con fuerza ley totalmente distinto al que nosotros al que nosotros propusimos por eso insisto y hablo de propuesta entonces claro que la universidad lo que presentan es una propuesta exactamente queda claro que no estamos haciendo el no estamos con el mal hábito de estudiar la noche anterior para rendir la prueba la idea es ir entregando avances al profe para que nos diga si vamos por buen camino o no bueno estamos a punto de finalizar ya este programa pero me gustaría darles un minuto a cada uno para que nos diga ya más a título personal cuál es el sentimiento con el que se quedan al ir finalizando sé que todavía no han terminado Germán pero ponte en la idea de que ya es miércoles la tarde son las ocho de la tarde el miércoles ¿cuál es el sentimiento que se quedan ustedes con el que se quedan de todo este trabajo? se ha escuchado el no me gustaría quizás quizás no como nos gustaría o esperamos que pero a ver Alejandro Miguel Germán como estudiante como académico como funcionario de la Universidad de La Serena ¿cuál es ese sentimiento humano con el que se quedan después de tantos meses de trabajo? a mí me gustaría comenzar la reflexión un minuto un minuto no yo creo que va a ser más de un minuto te corto entonces pero mira no mira mi historia personal siempre ha sido por por pelear ciertos espacios y yo creo que hoy día a nivel nacional a nivel país la ley la 21.094 vino a justamente a reponer algo que había sido perdido el año 81 con la intervención del gobierno militar en las universidades y se había perdido un espacio democrático y participativo que había se había logrado el año 71 la triestamentalidad en Chile no aparece hoy en la ley 21.094 la triestamentalidad en Chile había sido conquistada en el año 1971 alguien podrá decir que era otra época perfectamente pero sigue siendo importante escuchar la voz de quienes son la comunidad universitaria los académicos no somos la única voz de la universidad y en ese sentido aprendemos mucho de los estudiantes y yo en lo personal también aprendo mucho de los funcionarios entonces en ese sentido hoy día hemos recuperado espacios de participación la mesa triestamental de la universidad de la serena se constituye por allá por el año 2014 2013 y también con el mismo slogan más participación más democracia si lo que queremos es construir una universidad la sociedad nos ha nos ha otorgado un espacio a nosotros de privilegio pero tenemos que contribuir a la comunidad y en ese sentido no solamente lo hacemos los académicos lo hacemos todos todos hacemos la universidad y todos hacemos la universidad de la serena hoy día hoy día nos llegan el momento y nos llega la hora de justamente de empezar a participar este proceso el plebiscito o el referéndum es histórico en la universidad yo no sé cuántos de los funcionarios que están hoy día cuántos de los estudiantes cuántos de los académicos han participado de esta actividad que están invitados están convocados a participar de un plebiscito de un referéndum y yo creo que es el punto de inicio de lo que viene en el futuro la invitación es ejercer este derecho cívico tenemos todavía ciertas irregularidades respecto del ejercicio de este derecho yo en lo personal tengo ciertas ciertas definiciones pero lo que hoy día se ha avanzado es eso es un primer paso de lo que significa la restauración de un proceso participativo y democrático al interior de la universidad la invitación muchas gracias Miguel es una invitación a toda la comunidad a participar gracias Miguel por tus palabras y con esto Alejandro y Germán Miguel se comió los minutos que tienen no tienen 20 segundos cada uno para despedirse Germán trabajo 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 no bueno a ver fue un desafío muy bonito yo creo que la satisfacción final que me gustaría dejar es que somos personas de distintos estamentos si bien tenemos visiones distintas de cómo debe funcionar la universidad ¿no es cierto? porque estamos en posiciones absolutamente distintas lo que valoro es que en estos meses de trabajo lo que hemos logrado construir y lo que vamos a poner a disposición de la comunidad universitaria es a través de acuerdos eso yo lo que más rescato y que esos acuerdos se han obtenido en un ámbito sumamente respetuoso sumamente con altura con alturas de mira ¿no es cierto? tratando de contribuir creo que todos todos los integrantes de la comisión hemos tratado de hacer entregar lo mejor de nuestra experiencia y escuchar con el mejor de los respetos las posiciones de otros por aquí Miguel me recuerda ¿no es cierto? que el cuero que tuvimos para nuestros acuerdos no fue de mayoría simple sino que de dos tercios por lo tanto dos tercios de la comisión estuvo de acuerdo en en aquellos en aquellos ideas que se han ido plasmando en este en este estatuto con la limitación recordar que no establecía la ley la ley nos daba mucha esperanza parece pero es una una ley que dejó varios amarros que no nos permitía discutir todo lo que queríamos discutir a lo mejor como comunidad universitaria gracias Germán Alejandra tres segundos cinco segundos no yo yo para para no repetir lo mismo que los profes que obviamente concuerdo con ellos y yo sería de la idea de agradecer a la comunidad que ha participado las actividades que se han hecho los que han visto no solamente en vivo sino los que han visto después los videos guardados de estos agradecerle a CICULS algunos nombres a Andrés Mo y a Carlos Pedrero a DIRCOM a usted que si no está aquí como presentadora está detrás de cámara Tomá Patricia Paz Carola en fin a todos los que en este proceso nos han ayudado con difusión con subir archivos con las páginas ahora con las votaciones así que yo aparte de replicar lo que dicen los profes agradecerle a todas las personas que nos han ahí ayudado en el en el trabajo de la comisión gracias Alejandro nos quedamos entonces con más participación más democracia eh ganar espacios públicos trabajo trabajo decía Germán eh bueno acuerdos acuerdos difíciles pero acuerdos y gratitud agradecimiento esos son los conceptos que se nos quedan y y yo me uno a a todo ello y en este caso le doy las gracias a Tomás y a Patricia Castro que están haciendo posible este este programa y a Paz Montesinos también que nos está colaborando de cerca al pie del cañón siempre les agradecemos a a todos por habernos acompañado en esta nueva edición de diálogo cívico y los invitamos a a seguir dialogando pero no solo dialogando sino que ejerciendo esa esos derechos cívicos que tenemos informándonos participando y expresando nuestra nuestro parecer nuestra voz nuestra opinión dejamos aquí entonces esta versión de diálogo cívico esperando con ansias esa última propuesta de de la adecuación de estatuto de la universidad de la serena hasta luego buenas tardes que tengan todos un buen fin de año igualmente muchas gracias muchas gracias a todas a todos a participar un abrazo de la universidad 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 de la universidad